¿Cómo están? Muy bienvenidos a Gente. Hoy vamos a estar conversando con Alex Espinosa. Él nos va a comentar sobre Back Destroyer. Vamos a hacer una nota en John and Ross Coffee en Viña del Mar. Una entrevista con Gonzalo Celada de la Clínica del Tercer Molar de Quilpue. También nos van a acompañar las hermanas Luz y María Paz Unzueta de Creativo, un taller de mosaicos y de productos para mosaicos desde Villa Alemana. Y en nuestra cocina hoy día, Francisca Díaz de Teyén nos va a enseñar a preparar un Katsudon. ¡Comienza, gente! Ya estamos en la cocina de gente. Hoy día les voy a compartir una receta que nos enseña Francisca Díaz, la panchita de Teyén Asian Cuisine, ubicados en 10 y medio norte, 731, entre Libertad y 1 oriente, en Viña del Mar. Más información siguiéndolos en redes sociales como teyén.cl. Ella nos va a enseñar a hacer un Katsudon. ¡Vamos a verlo! Hola, soy Francisca Díaz del restaurante Teyén. Soy la chef y el día de hoy les presentaré la receta de nuestra versión de Katsudon. La receta de nuestro Katsudon, para comenzar, lleva un sofrito, lleva soya, unagi, arroz blanco y también nosotros con nuestro Katsudon creativo le agregamos una ensaladilla que lleva palta, lleva cebolla, lleva ají, lleva sésamo y aceite de sésamo. Y lo fuerte de nuestro plato es una chuleta de cerdo apanada. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo hacer el sofrito para nuestro Katsudon en forma de brunoise. Lo vamos a hacer con pimentones, son cortes de más o menos de 5 por 5 centímetros. Bueno, aquí ya tenemos nuestro sofrito listo en la porción que vamos a utilizar. Bueno, el primer paso es calentar el sartén para que si nuestro sofrito tenga un dorado perfecto y no quede tan blanco, agarre buen color y nos quede perfecta nuestra receta. Ahora agregaremos un chorrito de aceite. Vamos a agregar nuestro sofrito. Y vamos a mover. Ahora el siguiente paso es agregar el arroz e incorporarlo con el sofrito que ya tenemos en nuestro sartén. Bueno, aquí estoy incorporando el sofrito al arroz. Ahora vamos a agregar nuestra salsa de soya. Para darle color a nuestro arroz, para darle un poco de dulzor, le agregaremos un agui. La salsa unagi es hecha aquí en la casa. La hacemos a base de soya, azúcar, sake, mirin, alga kombu, naranja para darle sabor. Le agregaremos un huevo entero, el cual dejaremos que se cocine un poquito. Y luego lo iremos revolviendo e incorporar a nuestro arroz. En los jardines del Palacio Rioja está la cafetería del Palacio Carmela Gourmet. Usted puede disfrutar productos dulces y salados y promociones muy especiales. Por ejemplo, Blanquita, café o té más sándwich, jamón y queso, media luna por solo 6.000 pesos. De lunes a domingo está abierta esta cafetería en el medio de los jardines preciosos del Palacio Rioja. La dirección es calle Quillota 214, entre 3 y 4 Norte, Viña del Mar. La dirección es calle Quillota 214, entre 3 y 4 Norte, Viña del Mar. La dirección es calle Quillota 214, entre 3 y 4 Norte, Viña del Mar. Tulia Vanessa Coronel es cosmetóloga, micropigmentadora, Master Training. Usted puede atenderse para embellecer sus cejas, pestañas, labios, otras partes de su rostro o de su cuerpo con Tulia Vanessa Coronel. Les invito a tomar hora en el teléfono más 569-7421-9449 y atenderse en Blanco 1623, oficina 701 en Valparaíso. También la pueden seguir en redes sociales como Tulia Vanessa Coronel. En Avenida El Sauce, 327 Placilla está Top Chicken, botillería y minimarket con todo lo que usted necesite. Atienden de lunes a domingo y también puede pedir a través de www.topchicken.cl con delivery o en el más 569-6225-4599. Abarrotes, productos lácteos, helados, chocolates, productos de limpieza, alimentos para mascotas, regalitos, de todo hay en Top Chicken. Síganos en redes sociales y entérese de las promociones especiales en botillería. Destacar que ellos solamente van a vender productos con alcohol a mayores de 18 años. ¡Suscríbete al canal! Estas flores preciosas son de Florería Nathalie. Usted también puede embellecer sus espacios, casa, departamento, oficina o cualquier lugar de trabajo. Puede comprar directamente en Arlegui 548 en Viña del Mar o pedir a domicilio o despacho de lunes a domingo en www.florerianathalie.cl o en el 3231-80611. Les recuerdo que además de flores hay peluches, chocolates, globos y otros detallitos de Florería Nathalie. Cada día las acompaño también en redes sociales. Instagram Morin Berger H, Facebook Morin Berger con los programas Top Gente Tips MB donde les estoy acompañando con entrevistas, datos en terreno y también desde acá. No se lo pierdan. Top Gente y Tips MB en redes sociales. A continuación en GENTE vamos a conversar con dos invitadas, con Luz y María Paz Unzueta. Ellas son de Taller Creativo, artículos para mosaicos, son de Villa Alemana, están con mucha actividad. En pantalla están apareciendo los datos para contactarles. El Instagram, tallercreativo.cl y también la web www.tallercreativo.cl. Vamos a partir conversando con Luz. Cuéntame, ¿cuánto parte la iniciativa de crear este emprendimiento? En 2015 con mi hermana necesitamos asistir a un paribet en mosaico para atender la clínica. Y nos gustó tanto y lo pasamos también. No sé, bueno, empieza haciendo cosas para uno, después cosas para regalar. La gente te empieza a preguntar si acá tú vendes y así comenzamos. ¿En qué momento comienzan ya, se consolidan con Taller Creativo, tanto en el tema de los insumos, de las mismas clases que hacen? ¿Cuándo empieza el boom de la empresa? Mira, como unos dos años después, tres más o menos. Lo que hicimos ayer empezamos primero comprando a menores y les ocurrió empezar a traer cerámicas de las que íbamos comprando por San Santiago. Y se las ofrecíamos, por ejemplo, al mismo taller donde nosotras íbamos a clase a nuestros excompaneros. Sí. Y íbamos para allá, llevábamos la cerámica, también nos compramos material de raúl, le encontramos una cefana en Villarica, que también a ese es para trabajar con el mosaico. Después también encontramos herramientas y después empezamos con los talleres. Hoy día, ¿qué es lo que están haciendo en concreto? ¿Están vendiendo productos? ¿Están haciendo talleres presenciales, online? Cuéntanos. En estos momentos estamos en stand-by con los talleres, por el tema del COVID, de la pandemia. Sí. Y estamos vendiendo los insumos y también estamos vendiendo cosas que nos mandan hasta como el salco de hecho, pero vendiendo cerámicas de maltratos, nosotras también. Ya. Maravilloso. Y vamos a conversar a continuación con tu hermana, con María Paz Unzueta, también parte de Taller Creativo. Mira, la verdad es que en este momento nosotros tenemos tienda física, tenemos un taller, una infraestructura para atender público, pero estamos solos con atención por redes sociales. La gente se comunica con nosotros por ya sea Instagram, Facebook, página web. Y una vez que nosotros nos comunicamos, le enviamos todas las fotografías de los insumos que tenemos en los catálogos. Ya. Y luego ya podemos coordinar si vienen a retirarlos acá mismo al taller o bien mandarlos por el parque, en si ellos son de otro lugar. Quiero que me cuentes específicamente qué venden. De todo lo que es para iniciar el mosaico. Tenemos diferentes bases de madera, ya sea de trupán, rabolí, de fierro también, espejos, que son como unas cosas que pueden servir para hacer un mosaico iniciado o avanzado. También tenemos herramientas que son las básicas para poder mosaiquear. Y bueno, estuve innovando y empezando a innovar con otro tipo de soporte como tutores para plantas, pedestales para almacenar la casa. Y bueno, el tour nuestro es como te decía mi hermana, la venta de cerámicas matadas por nosotros. Ya. En estos momentos tenemos, hacemos así a mano alzada, la cerámica es matada con diseños y tratamos de variar los colores para tener que hacerlo bien surtido. María Paz, tú ya nos adelantabas que te pueden comprar online los productos a ambas. Y también, ¿son envíos a todo Chile? Sí, estamos enviando a todo Chile. De hecho, el año pasado por la pandemia, fue como el boom de la venta de cosas personales, porque la gente al estar en su casa buscó otra forma de distraerse. Así que también eso nos sirvió para darnos a conocer, porque empezaban a comprarnos desde más lejos, que usan ahí, que ya hay que guardar bien con los extremos. Así que sí tenemos ese sistema. ¿Por qué recomiendan la práctica del mosaico? ¿Es terapéutico, me imagino? Mire, la verdad es que nosotros lo vivimos como experiencia, como dice mi hermana, desde cero, en un taller. Y sí, son varios los motivos. Principalmente tiene que ver con algo emocional, con algo de liberar el estrés, terapéutico en el sentido de que tú te distraes totalmente de tus preocupaciones, porque cualquier manualidad ha sido mucho para eso. Pero también el tema de los talleres que tiene el plus de que tú conoces gente. Conoce gente a distintas edades, distintas realidades, y sea un ambiente súper cómodo, rico, para poder cambiar un poco la rutina. ¿Cuándo vuelven los talleres presenciales allá en Villa Alemana? Yo creo que lo más probable, si estamos en 98, no siento segura, es que en enero vamos a empezar con los talleres de nuevo. Ah, súper. En otro espacio físico, pensando en que sea el aire libre, que es primero que nos acompaña, pero queremos hacerlo de esa forma. Por ahora, estamos con solamente las presiones así, a distancia, y lo que es el encargo de Mosaico Pedido. Bueno, y todo lo que quieran ver, como hemos destacado, en pantalla está apareciendo el Instagram, tallercreativo.cl, con K. También la web, www.tallercreativo.cl, porque ahí pueden navegar y ver lo que ustedes venden. En cuanto a insumos y a producto terminado, pueden comprarlo con envío, como nos ha estado destacando Lucy y María Paz, a todo el país. Y nosotros tenemos la posibilidad de explicarles por teléfono, que sea, cómo lo pueden hacer con el uso de las herramientas, ciertas cosas básicas, porque en realidad hay distintos tipos de técnicas de Mosaico, y nosotros estamos llevando en los talleres la técnica más simple. Entonces, nos requieren mayor conocimiento, más que estirarte a intentar y aprender. Maravilloso. Le vamos a dar las gracias a las hermanas Lucy y María Paz Unzueta, que estuvieron con nosotros hoy día en GENTE. Felicitaciones también, y que bueno, hasta enero vamos a todos a esperar para poder ir a visitarles ahí presencialmente y ver el desarrollo de los talleres de Mosaicos allá en Villa Alemana. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Si tu sueño es estudiar en el extranjero y obtener un mejor trabajo, el Instituto Chileno Norteamericano tiene lo que necesitas. El curso de inglés para adultos del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Valparaíso es perfecto para ti. Inicio de clases 13 y 14 de octubre, con clases presenciales con todos los resguardos sanitarios en sus sedes de Valparaíso, Viña del Mar y Quilpue. También ofrece cursos en modalidad remota con profesor en vivo, todos los cursos en horarios diurnos y vespertinos. Te invitamos a estudiar inglés con el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Valparaíso. Revisa sus cursos y convenios de descuentos en www.chileno-norteamericano.cl o consultando al WhatsApp más 569-4020-5361. Marro Organics tiene productos maravillosos como Facelift y también Body Slim. Usted puede comprarlos con envíos a todo Chile. Después de las fiestas, donde muchos nos salimos de nuestras rutinas y comimos más de la cuenta, es necesario consumir alimentos con propiedades antioxidantes, recuperar el equilibrio del organismo y salir de los excesos. Reducir tallas, eliminando grasas, toxinas y gases acumulados bajo la piel será fácil con el Body Slim. ¡Pruébalo y comprueba los resultados instantáneos! www.marroorganics.cl para compras con envío a todo el país. Cualquier duda, puedes llamar o escribir al más 569-6708-3113. Y seguirlos en redes sociales como Marro Organics Chile. ¡Gracias por ver el video! Confía en los especialistas de la Clínica del Tercer Molar en Quilpuera. Ubicada en Diego Portales 770, pueden tomar hora y también hacer llamados para alguna urgencia al más 569-6309-0923. Más información en el 32317628. Clínica del Tercer Molar en Quilpuera. Soy Francisco Franco, director técnico, administrativo y científico de la Clínica del Tercer Molar. La Clínica del Tercer Molar es una clínica odontológica integral al servicio de la comunidad chilena y en especial de los habitantes de la quinta región. Integral quiere decir que realizamos todos los tratamientos odontológicos y para ello contamos con un vasto equipo de profesionales con mucha experiencia y gran conocimiento académico en las diferentes disciplinas y especialidades de la odontología. Así que los invitamos muy cordialmente para que nos visiten y utilicen nuestros servicios profesionales tanto en la sede de Viña como en Quilpuera. Contamos con un grupo de profesionales excelente y con precios módicos al servicio de la comunidad de la quinta región. Les invito a ver en YouTube el canal Maureen Berger. Van a poder disfrutar mucho antes de episodios de este programa. También de notas subidas en las respuestas a Tips MB Top Gente. Todo está primero en YouTube Maureen Berger. Siguen viendo gente, vamos a conversar con el doctor Gonzalo Celada de la Clínica del Tercer Molar de Quilpuera, ubicada en la calle Diego Portales 770, segundo piso en Quilpuera están ellos. Gonzalo hoy día nos va a comentar sobre las prótesis. ¿Cómo estás? Hola. Hola, muy bien. Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, cuéntanos más sobre la utilización de las prótesis. Los pacientes llegan a diario consultando por el uso de prótesis. Quería comentarte que hay muchos tipos de prótesis, ¿ya? Tenemos desde inicialmente las prótesis unitarias, las cuales son las famosas coronas, también se les conocen como fundas, o a veces tienen otros nombres, pero generalmente son como coronas o fundas, ¿ya? Generalmente estas pueden ser unitarias, o a veces pueden abarcar uno o más dientes y también reemplazar la pérdida de dientes, que eso también se le conocen como puentes. Son bastante populares. Los materiales que tenemos para fabricar este tipo de estructuras son variados. Pueden ir desde bases metálicas, pueden ir desde materiales diferentes como las cerámicas, que tienen una muy alta estética y los resultados son bastante buenos. De verdad que son muy buenos. Estos materiales están probados desde hace muchos años y los resultados son bastante confortables. La estética también es muy buena y aceptable. Gonzalo, ¿las prótesis se pueden utilizar para cualquier pieza dental? Exactamente. Pero ojo, que siempre hay que evaluar la pieza dental. Todos los pacientes son diferentes y todos los pacientes requieren un tratamiento específico para ellos. No podemos llegar a recomendar una misma prótesis para todos los pacientes. Todos los pacientes requieren ser analizados. Se suele pensar que este tipo de intervenciones son súper caras. ¿Es así? No, la verdad es que no. El paciente siempre debe tener en cuenta que mientras más deje pasar el tiempo, mientras mayor sea la destrucción del diente, efectivamente los costos van a ir aumentando porque las reconstrucciones, los tipos de tratamientos son más costosos. Ya. Pero, no, la verdad es que no suelen ser tan caros. Hay una diversidad de materiales en las cuales se puede optar, el paciente puede ver y eso también va dependiendo de la estética que el paciente requiere. ¿Las intervenciones con prótesis son para toda la vida o hay que reponerlas o renovarlas a cada ciertos años? Dependiendo del tipo de prótesis que se utilicen, yo he visto pacientes que llevan con sus prótesis más de 40 años. Ah, ya. Más de 40 años. Entonces, eso quiere decir que depende del cuidado, del tipo de prótesis, de la dieta, de la alimentación del paciente, del estilo de vida que él tenga también. Porque todo influye. No depende solamente de un factor como la prótesis propiamente tal, sino que lo que rodea al paciente también afecta en esto. ¿Este cambio para una prótesis le puede ocurrir a gente joven o solamente para los adultos? Las prótesis son para todo tipo de pacientes. Generalmente se utilizan más de los adultos porque los adultos obviamente ya tienen un estilo de vida, ya han pasado los dientes muchos años en boca, han estado sometidos a estrés, a fuerzas masticatorias, a distintos tipos de sectores y por ende los dientes naturalmente se van desgastando, a veces se van rompiendo, están sometidos a las caries. Entonces los dientes efectivamente sufren este tipo de traumas y hay que empezar a reparar. Así es. Oye, bueno, siempre la recomendación es ir a hacerse chequeos, ¿cierto? A la clínica del Tercer Molar. Ustedes están allá en la calle Diego Portales 770 en Quilpue, en el segundo piso. Están súper renovados. Todo está con los equipos nuevos, está nuevecito de paquete como dice don Francisco. Y también, claro, se pueden informar, está el teléfono para las urgencias, el más 569-6309-0923 que está apareciendo en pantalla. Quiero darte las gracias Gonzalo por haber estado con nosotros hoy día. Gracias a ti muy bien por la invitación. Que estés muy bien. Chao. Hasta luego. Laboratorio Echeverry les recuerda la apertura de toma de muestras en Mall Marina Piso 6. Pueden agendar las horas para PCR COVID en la página web www.laboratorioecheverry.cl. Resultados de PCR en 12 horas. Pueden consultar por el servicio de urgencia de PCR en 6 horas. Además, continúan haciendo domicilios. Tienen tomas de muestra en distintos puntos de nuestra región. Y ustedes pueden ver los resultados de sus exámenes en www.laboratorioecheverry.cl. Hola, soy Antoni Echeverry, químico farmacéutico, director técnico del Laboratorio Echeverry. Y los invito a atenderse en cualquiera de nuestras salas de toma de muestra de la quinta región. Gracias por ver el video. En ML Protection están especializados en seguridad privada, seguridad de empresas, patrimonial, escolta de camiones, televigilancia, alarmas, servicio de conserjes, de guardia conserjes, de conserjes mujeres, acompañamiento personalizado. Si usted necesita también retirar dinero o algo en entidades bancarias, puede contratar eso en ML Protection. Más información en www.mlprotection.cl o en el 569-5911-9566. Más información en el 586-5911. Más información en el 556-5911. En la calle 3 Poniente, 456, entre 5 y 6 Norte, está lavandería Flash. Hace muchos servicios. Limpieza de tapices, alfombras muro a muro, alfombras decorativas, versas, juegos de living, vehículos en el interior también los limpian, limpias en seco de abrigos, vestidos de novia, de fiestas, parcas, chaquetas de cuero y todo lo que usted necesite. Por supuesto, lavado de cobertores, plumones, frazadas, cortinas de ropa, por cargas, planchado de cargas, retiro y entrega a domicilio. Más información en el más 569-7282-4980. Lavandería Flash. Agustín Más información en su 來ura Limpieza. Club Sonte Internacional Viña del Mar está con causas súper interesantes. Usted también puede ayudar y volverse socio o socia. Puede contactarse con la presidenta en Viña, Liliana Hidalgo Rueda, en lilizonta2003.yahoo.com o también escribirles, siguiéndolos por redes sociales, en Instagram, sonta.vinadelmar. Música 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 La recomendación literaria hoy en gente es Billy Summers de Stephen King. Pueden comprar este libro en la librería Antártica, ubicada en el Mall Marinarauco en Viña del Mar, primer piso, y también en www.antartica.cl La nueva novela de Stephen King, Billy Summers, es una historia sobre un asesino a sueldo, que quiere dejar esa vida criminal, pero antes debe realizar un último trabajo. Este nuevo thriller de King no cuenta con elementos sobrenaturales, pero mantiene el terror clásico del escritor. Summers, a quien se describe en la página oficial como un buen tipo en un mal trabajo, debe terminar con un hombre usando sus habilidades como francotirador. Billy Summers de Stephen King ha sido la recomendación literaria hoy en gente. Como siempre quiero recomendarles beber agua exquisita de Aguas H2 Océano. Pueden encargarla a Sebastián Román al más 569-5660-0298 con envío a su domicilio o a su oficina, a la casa donde usted necesite Aguas H2 Océano. Huomo Spa, Huomo Andona, está ubicado en el cuarto piso al interior de Hotel Pieros en Reñaca. Les invito a seguirlos en redes sociales como Huomo Spa. Sus instalaciones están completamente equipadas para el mejor servicio de relajación, belleza y bienestar. Masajes, terapias, sauna, flores de Bach, depilación, pestañas, manicure, pedicure, cuidados de la piel, belleza de mujer y hombre. Además tienen masajes reductivos y días de spa para ti y tu pareja. Para agendar pueden contactarse con el más 569-251-8609, Huomo Spa. Chenin Blanc o cornisa que es un ensamblaje entre Syrah y Malbec son algunas de las alternativas que ofrece Viñal Escorial. Para comprar estos productos con envíos a todo Chile www.elscoreal.cl Más informaciones en reservas.elscoreal.cl o en redes sociales como Instagram el-scoreal-wines. La viña está ubicada en Panquehue, en la región de Valparaíso. Ellos están preparados con la viña lista y las mesas servidas, así que están invitados a visitarles para disfrutar de un entretenido tour con cata relajada e informativa. Viñal Escorial solo vende alcohol a mayores de 18 años. Gracias a la alianza estratégica entre Corfo y Cercotec, usted también se puede publicitar de manera gratuita en Todos por las Pymes. Hola, soy Morín Berguer, periodista y conductora del programa de televisión Gente y de Tips MD en redes sociales, programa que existe desde el año 2003. En el 2012 fui y beneficiara también de un Cercotec precisamente para potenciar el programa Gente. Gente es una ventana para que se difundan y se promocionen los emprendedores, los empresarios. De hecho, mi programa también es un emprendimiento. Por eso los invito a sumarse a Gente a través de mis redes sociales, Morín Berguer en Instagram, Morín Berguer en Facebook. Se pueden enviar mail a gente.tv.gmail.com o a través de WhatsApp para poder coordinar que ustedes también sean parte de Gente y puedan difundirle esta maravillosa ventana, su empresa, su emprendimiento de cualquier rumbo. Los invito. Siguen viendo Gente, vamos a conversar con Alex Espinosa de Back Restoreer. Es una máquina generadora de desinfectante que ellos han importado en nuestro país. Es un producto muy especial, es un desinfectante inocuo. ¿Cómo estás, Alex? Bien, muy bien. ¿Cómo estás todo? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Bueno, nosotros en el programa de televisión hemos hecho varias entrevistas que tienen que ver con productos para lo que estamos viviendo, la pandemia. Pero por primera vez vamos a detallar esto tan especial que ustedes venden. Este producto se llama Back Restoreer. Sí. Es una máquina generadora de desinfectante inocuo. O sea, es un desinfectante que uno lo puede generar en la casa solamente agregando a este aparato agua y sal de mesa. Ya. Nada más. Uno llega, agrega la dosis que aparece en el manual y según la concentración del desinfectante que uno desee, eso por supuesto va orientado a lo que yo quiero desinfectar. Sí. ¿Cómo se llama? Tiene un proceso que es el de baja concentración, que son 5 minutos, el de media concentración, 15 minutos y el de alta concentración de 30 minutos. Hay algunas imágenes que estamos revisando. Esto da la sensación que es como un hervidor, una cosa así. ¿Qué le hace al agua el equipo? Claro, mira, aparece un hervidor, pero primero que todo no calienta el agua. Ya. No, no, no. Esto, este aparato al alumno de llegar agua y sal, inyecta electricidad en el fondo, que por el estroisis genera un desinfectante. Y este desinfectante es capaz de matar de 99 o a 9% de hilo de bacterias. De hecho, comprobamos la efectividad en un prestigioso laboratorio de una universidad tradicional chilema, donde también nosotros decíamos, chuta, será tan maravilloso y quisimos probar la efectividad porque realmente con agua y sal chulo, maíz, pero será tan cierto. Y efectivamente es, efectivamente es, podemos desinfectar todas las cosas del hogar, podemos desinfectar alimentos, podemos desinfectar hasta el pelaje de las mascotas, los artículos del bebé. Destacar y recordar que es un producto que es inocuo, y eso es súper interesante de todo lo que estamos hablando con Alex Espinoza. ¿Cuánto dura el efecto de desinfección? O sea, ¿cada cuánto tiempo hay que volver a hacer el proceso? Mira, a ver, nosotros lo probamos en un mes y no valió la concentración. En el manual nosotros pusimos 15 días, ¿verdad? Ya. Pero hasta un mes nosotros podemos, los generamos desinfectantes y los podemos guardar en una botella de vino y finalmente en una botella plástica y por supuesto en hasta el sol, en un ambiente seco y como se llama, y a donde no hay el sol. Esto que estamos comentando sirve para domicilios, pero también para empresas, entiendo que ustedes ya están vendiendo a centros turísticos, por ejemplo. Sí, 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 lo están ocupando ya sea particular en oficinas, también lo comprobamos en colegios y también en seco turístico, porque en el fondo ahorra bastante, ahorra bastante. Y, ¿cómo se llama? Y sí, la efectividad está comprobada, o sea, el cliente nos puede solicitar el estudio donde se pide a la gente, porque a nosotros también, nuestros proveedores nos mandaron todos los estudios, etcétera, pero, pucha, uno siempre quiere probarlo y nosotros sí invertimos en, ¿cómo se llama? En ejecutar un estudio que como te digo duró un mes y sí se probó la efectividad, la duración, etcétera. Bueno, compranlo tranquilo. En pantalla han estado apareciendo los datos de contacto, por ejemplo, la web www.greatsolutions.cl, tienen también el email, info.greatsolutions.cl, las redes sociales, también está apareciendo el teléfono de Alex Espinosa, sobre Back Destroyer, que es esta máquina generadora de desinfectante inocuo que hoy día hemos destacado en gente. Este producto ustedes lo envían a todo Chile, ¿no? Sí, se envía a todo Chile y como se llama, tiene garantía, así que no hay ningún problema que lo puedan probar y se den cuenta que realmente funciona. Le vamos a dar las gracias a Alex Espinosa, que nos comentó hoy día de Back Destroyer. Que estén muy bien. ¡Chao! Si buscas un regalo que sea la envidia de todos, regala una caja de Donde Fuego Hubo, productos premium, ahumados, 100% naturales y sin químicos. Despachos en la región metropolitana y en la región de Valparaíso. Síguelos en Instagram como arroba dondefuegohubo, también están en Facebook, y compra directo en www.dondefuegohubo.cl. ¡Suscríbete al canal! 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 ...San Cruz House del Muelle Barón... ...el único restaurante de la quinta región sobre el mar. En Panadería Canela y Miel, ubicada en el mar. En Avenida Concon, Reñaca 480, en Concon, van a encontrar Panadería Clásica y Masa Madre, Café de Especialidad Melbourne, Pastelería, Sándwiches Artesanales, Superalimentos Orgánicos, Naturales y Veganos, Bollería Nacional e Internacional y muchos otros productos muy especiales. Están abiertos todos los días y también tienen servicio de delivery. Tienen que contactarse a través de www.canelaymiel.cl o llamando al 322718926. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! Hola Molín, ¿cómo estás? ¡Muy bien! Muchas gracias por recibirnos. De primero, ¿por qué se llama John and Ross? Mira, John and Ross es un nombre simbólico. John lamentablemente fallece y él es pareja de la madre de los dueños. Entonces ellos... ¿En homenaje? Claro, entonces en homenaje se le pone el nombre de John y Ross el nombre de la madre. Se imaginaban una forma simbólica y ellos fueron los que también impulsaron a este proyecto. Oye, ¿podemos entrar? Sí, adelante, te invito. Permiso. Abierto desde muy tempranito, para ir a desayunar a las 8 y media. Sí, a las 8 y media y empezamos con lo que es el sistema de desayuno, porque igual pueden elegir otros productos de la carta, pero principalmente estamos enfocados en lo que es desayuno y el pan de masa madre que sale a primera hora. ¿Qué rico, calentito entonces? Sí, sí. ¿Aquí ya tenemos algunos productos, por ejemplo? Sí, sí, sí. En el día tengo el cheesecake, la pompadour, tengo pie de frambuesa, de limón, torta vintage. ¿Las tortas se pueden comprar enteras también o solo trozar para disfrutar en mesa? Sí, pueden ser enteras, en porción, además tenemos para hacer pedidos los ideales, depende de la cantidad, 3 días a una semana de anticipación, si es con alguna decoración más exclusiva. Acá también es un espacio importante porque tienen productos de panadería, como tú decías, a la venta. ¿Uno podría venir solo a comprar pan o pasta? Claro, acá es un servicio tanto para consumo dentro del local como para llevar. Acá en esta parte tenemos lo que es la panadería de masa madre. Sí, mira, tiene molde blanco, molde semillas, siempre son las mismas semillas. Linaza, maravilla, carabaza, que es un pan de corteza crujiente y aireado por dentro. Luego tienes los cruizant, bayet, las chavacas. Bueno, ahora me queda muy poquita variedad, pero tengo acá el centeno lo es, acá abajo. Oye, me llama la atención en el Luciano, que son enormes los panes. Sí, sí, tenemos... Es súper grande. Es súper grande. Es súper grande. Sí. Tamaño, ¿me dice? Es una tremenda galleta. Es un sándwich así. Sí. Es enorme. Entonces uno puede comprar acá para llevar. Claro. La gracia de esto es que tú vienes acá, pides un sándwich o tomas desayuno con nosotros. Y además te puedes llevar el pan para la casa. Sí, vas a ir disfrutando, ¿cierto? Me he guardado en la casa. Claro. Mira, ahí están las tablas. Están mirando. Están mirando. Claro. ¿Por qué se van a tentar? De mostres. Mira, acá tengo rollitos de canela. También. Blonditos. Rullitos de canela. Sí, muy ricos. Tengo cupcakes. Pandoras, que son un éxito acá. ¿Qué es una pandora? Vaso de sablé. Ya. Tienes nueces. Tienes con chocolate o sin chocolate. Mira, acá tiene Red Velvet. Unas tartaletas de chocolate. Cupcake. Tienes queipo, pero que no las tenemos en palitos. Pero como bonitas. Qué lindas. Son doradas. Sí. Esas las diferenciamos porque son sin azúcar. Ah, sin azúcar. Sin azúcar. Sin azúcar. Y toda la pastelería se labora acá. Sí. Usamos productos de buena calidad. No utilizamos premezclas. Ya. Y tratamos de destacar en lo que es la presentación. Oye, ¿y esta esquina? La esquina de este sor de la casa. Mira, esta está inaugurada hace muy poco en nuestra barra. Hola, acá está nuestro Tomás. Hola Tomás. Hola. Te quiero preparar el Pisco Sour. Acá te presentamos un servicio completo. Donde tienes para todos los puntos. Para los niños, para quien quiera tomarse un hot-tay, un té, un sándwich. Para la familia completa. Claro. Para tener la tarde. Ay, le pones un toque de amargo. Sí, claro. Es el Pisco Sour. Oye, y bueno, entonces ahí el traiguito que os gusten. El, ¿cierto? A su arte, ¿no? Colocionales. Sí, sí, sí. Qué rico. Y vamos a la terrazita. Muchas gracias. Esta terraza no se permite fumar. Ya. Es familiar también. Claro. Aquí es un lugar más privado. Ay, llevo el Pisco Sour. Ay, era para acá. Pisco Sour. Sí, el Pisco Sour. Bueno, acá en esta mesita tengo varios productos que como te contaba, tengo lo que es pastelería. A ver, vamos a ir escribiendo en orden. Pártame por aquí. Perfecto. Mira, este es nuestro café, John and Ruth. Sí. Es un café que contiene Bailey. Sí. Café de Guatemala. Nuestro café que estamos usando hoy en día es Guatemala. Ya. Lo extraemos del taller café. Y las papitas rústicas. Las papitas son papas rústicas, claro. Con un dip. Hay una salsita más. Sí. Eso es lactoneso. Ajá. Por ahí atrás. Mira, ahí tengo un apparel y acá los otros postrecitos que podemos ver que son los que vimos en la vitrina, que es Keiko, Pandora y Red Velvet. Claro. Y esta torta tan bonita. Mira, además nosotros nos destacamos porque nuestra pastelera hace estas hermosas tortas con diseño. Sí. Acá el cliente puede venir y traernos sus ideas y nosotros las transformamos en una torta. Veas que acá en este lugar el cliente venga y vive una experiencia completa. Sí. Y nosotros estamos abiertos a las ideas nuevas. Entonces, estamos preparando más sorpresas. Queremos acá que vengan a celebrar cumpleaños, aniversario. Eso. ¿Se puede también pedir un espacio para eso? Ahí, bueno, estamos viendo las condiciones mínimas para eso. Claro. Pero, claro, pueden reservar un espacio donde nosotros los podemos esperar ya con citas. Celebran aquí. Claro, ya establecido, bien ordenado ahí. Qué rico. Sí. Y se ve que todo tiene muy buena factura. Ya de vista entra muy bien porque está todo muy bien terminado. Las presentaciones maravillosas, tanto la coctelería, los sándwiches, las tortas, todo. Ustedes vieron conmigo. Ah, se ve todo muy bien, así que debe tener un sabor exquisito. Gracias. Te vamos a dar las gracias por habernos recibido y la invitación es a venir. No, gracias a ti por haber venido y darnos también este espacio. Muy bien. Cerramos acá desde Viña del Mar 5 Norte con uno poniente en este local que les recuerdo se llama John & Roscoff y que estén bien. Chao. Chao, gracias. Oficinas Dirección Tributaria les invita a ahorrar, derechamente, no más gastos de oficina, ni gastos comunes, luz, agua, todo lo que implica tener una oficina física. Oficina virtual es lo que se lleva hoy. Infórmese de los planes que son realmente muy accesibles para profesionales, para empresarios, emprendedores en www.direcciontributaria.com Y si necesita hacer una reunión con sus clientes, todo solucionado porque Oficinas Dirección Tributaria tiene salas de reuniones en Valparaíso, en Viña del Mar, en Santiago Centro, Providencia y Las Condes, Santiago. El Mar, en Santiago Centro, Providencia y Las Condes, Santiago. El Mar, en Santiago. El Mar, en Santiago. El Mar, en Santiago. El Mar, en Santiago. Colegio de las Américas de Quilpuestan pleno proceso de admisión 2022 para todos los alumnos nuevos que deseen incorporarse a este colegio. En este colegio encontrarán innovación, grato ambiente, tecnología, actividades complementarias a tus intereses y un gran cuerpo de profesores y profesoras que aman la educación y sus procesos. Entre sus atributos quiero mencionar que entregan educación formal que te permitirá realizar estudios superiores a futuro, actividades entretenidas según tus intereses y el colegio está certificado ambientalmente. Colegio de las Américas de Quilpuest. Más información en www.colegiolasamericasquilpuest.cl o llamando al 3228-26015. Colegio de las Américas Quilpuest. Contamos con apoyo educativo de excelencia, comprometidos con la formación integral de más de 500 estudiantes en todas sus etapas de enseñanza escolar, pre-básica, básica y media. Para el Colegio de las Américas, la orientación escolar es parte fundamental en el proceso educativo de cada alumno. Posee un instrumento político y técnico de planificación y gestión llamado PEI, que representa cabalidad, las metas, orientaciones y procedimientos del quehacer educativo de nuestra institución. Su infraestructura se adecua para las necesidades de los alumnos en un ambiente protegido y seguro. Cuenta con 16 amplias y cómodas aulas de trabajo, laboratorios de ciencia y tecnología. Además de diversas actividades extraescolares para el desarrollo de habilidades artísticas, musicales y deportivas. Garantizando y aportando de manera permanente la calidad de la enseñanza de cada estudiante. Finalmente, como directora de conocimiento, invito a los padres a que conozcan nuestro proyecto educativo, sepan dónde están sus hijos, qué hacen diariamente, las puertas del colegio, no solamente de la dirección, sino del equipo técnico y de los profesores, que están dispuestos a poder trabajar junto a ustedes en beneficio de sus hijos, que es lo más importante hoy en día. La hipnosis nos ayuda a tratar muchos problemas, por ejemplo el insomnio. El insomnio es un trastorno del sueño muy frecuente que puede causar dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo. A través de la hipnoterapia se puede tratar al paciente para llevarlo al estado natural para quedarse dormido. Teresa Pino, fundadora de Afronta e hipnoterapeuta certificada en la metodología RTT, a través de los tratamientos con hipnosis, ayuda a las personas a despertar el poder del subconsciente para sanar y afrontar dolores, sufrimientos, condiciones, malos hábitos, adicciones y otros fenómenos que aquejan a la sociedad de hoy. Agende su hora en www.afronta.cl o síganos en redes sociales como Afronta Hipnosis. Sigamos viendo cómo Francisca Díaz de Teyén, Asian Cuisine, nos enseña a preparar este katsudón. Que se lo voy incorporando de a poquito como en forma envolvente. Y así es como debe quedar el arroz para nuestro katsudón. Tiraremos nuestra chuleta ya panada a freír a 170 grados. Tres minutos aproximadamente. También les quería contar que en Teyén no solo tenemos katsudón, también como entrar les podría recomendar el ceviche, nuestros famosos vados al vapor, nuestras yosas hechas en casa. Como fondo yo les recomendaría la entraña, el pad thai que es uno de nuestros platos más fuertes, también el ramen que es bastante consumido, viene bastante en niños por él, su familia. También les puedo recomendar el especial de carne que está a base de costillas de cerdo, baby ribs, con purés de coliflor. Y como postre tenemos un postre de temacha que lleva una masa sablé, lleva un bizcocho de vainilla, sobre este bizcocho lleva una salsa de maracuyá con berries. Nuestro restaurante está ubicado en 10 y medio norte, 731, a Paso de Libertad, muy central, cerca del mall. Mientras se termina de freír nuestra chuleta, les voy a enseñar a hacer un pebre que le agregamos nosotros a nuestro katsudón para hacerlo más entretenido, el cual consiste de palta en cubitos, cebolla morada cortada en pluma, lleva sésamo, aceite de sésamo, limón y un poco de sal. Aquí lo estamos revolviendo para agregar todos los ingredientes bien. Y así es como debe quedar nuestra ensaladilla para nuestro katsudón. Ahora que tenemos nuestra chuleta ya frita, la vamos a cortar en tiras de un centímetro de grosor más o menos y empezaremos a hacer el montaje. Lo primero que haremos es agregar el arroz al bol. Luego viene la chuleta. Y finalmente pondremos la ensaladilla de palta que ya habíamos hecho anteriormente. Bueno, y finalmente para terminar nuestro plato vamos, como decoración, poner brotes de alfalfa sobre nuestra ensaladilla asiática. Y así es como tenemos listo nuestro katsudón, el cual es bastante rico, su mezcla de sabores, tiene mucho sazón, sabor, es uno de los platos preferidos por los clientes. Bueno, y finalmente quería darle las gracias a Morín, la cual nos invitó a su programa de televisión. Y aquí lo estaremos esperando en nuestro restaurante Yen, ubicado en Miña del Mar. Quiero agradecer a la Panchita, Francisca Díaz, que hoy día tan cordialmente nos enseñó a hacer este katsudón desde Teyén. Les recuerdo que está ubicado en 10 y medio norte, 731. Entre Libertad y un oriente en Miña del Mar. Muchas gracias a todo el equipo también, muy displicentes, muy gentiles. Y a usted invitarlos a que vayan a conocer este restaurante maravilloso en Miña del Mar. Nos toca hacer sorteo en Gente. Vamos a ver quién se lleva la canasta de desayuno, gentileza de desayunos dulce de Despertar Chile, que se nos van a mandar, por supuesto, a domicilio. La persona ganadora es Jessy Ika del Solar. Muchas felicidades. Como ya saben, pueden seguir participando. Hay una nueva canasta en sorteo. Usted tiene que darle like a la fotografía que está apareciendo en pantalla. La van a encontrar en el Instagram, MorinBergerH, en Facebook, MorinBerger. Y también seguir a Desayunos Dulce Despertar Chile. Pueden encargar estos regalos lindos, con las fotografías que ven, a Úrsula Peña, más 569-8340-1496. Ya llegó la primavera-verano a Tiendita del Mar, en la galería Paseo del Mar, local 35. Primer piso está Rosario Pavés con vestidos preciosos para mujeres de todas las tallas y de todas las edades. Y además se les va a asesorar. Tiendita del Mar. Embellezca sus manos y sus pies en Leblon Beauty Room & Boutique. Tienen también otros servicios de peluquería, tratamientos faciales y corporales. Una tienda con ropa muy bonita. Se encuentran en la calle 1 Poniente, 1350, entre 14 y 15 Norte, en Viña del Mar. Pueden tomar hora en el más 569-8654-6315. Seguirlos en redes sociales como Leblon Vina del Mar. Saludo a Carolina, Génesis, Daniela, Erika, Tiare, José y Rosita. Atrévase a un cambio de look con Chardonnay Estilo y Glamour. Van a dejar su pelo maravilloso en teñidos, también cortes para damas, varones y niños. Puede hacer un alisado permanente. Hay tratamientos corporales, masajes también, manicure y muchos otros servicios en Chardonnay Estilo y Glamour. Ubicados en 10 Norte, 1053, entre 3 y 4 Oriente, en Viña. Sígalos en Instagram como Salón-Chardonnay, Facebook Chardonnay Salón de Belleza. Tome hora en el 32-327-3791. Y saludo como siempre a Jessica, Elisa, Emily y Marcela. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Gente desde sus Casas. Nosotros también acá continuamos con este programa. Y quiero dar las gracias también al equipo desde Quinta Visión, a Juan Herrera, a Harold Newsom, Jimena Stey, Don Jimmy y Carlos Marín. En una semana más nos reencontramos aquí en Gente. Gracias.